¿Quién escucha el grado? Que me mame, que me mame Ya no quiero la viva Porque sin ti no siento Que este mundo me da igual Que me mame, que me mame Sin ti no siento nada Porque eres lo spec lady Que me hace respirar Ay, 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 ay A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la Tú no te imaginas Cuántos deseos tenés Que me ames fuerte y me hagas tremecer Si yo no te tengo, yo prefiero la muerte Porque eres tú, la magia de mi piel Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento, no sé si no me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Porque eres como el aire que me hace respirar Tú no te imaginas cuánto deseo tenerte Que me ames fuerte y me hagas tremecer Si yo no te tengo, yo prefiero la muerte Porque eres tú, la magia de mi piel Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento, no sé si no me da igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Porque eres como el aire que me hace respirar ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Sabes qué? Yo quiero dedicarle una canción a los hombres que están aquí esta noche ¿Dónde están los hombres? ¡Ese hombre es mío! ¡Ese hombre es mío! ¡No escucho! ¡Ese hombre es mío! ¡Ese hombre es mío! ¡Ese hombre es mío! Así que búscate otro de este hombre para mí Si viene la que vida yo voy a poner el pleno Señal, respetar a los hombres malinos La recorrer del mundo que de hoy está lleno Aunque el día esté más bueno Con mi marido, no, no, con mi marido no te metas Parece que tú no quieres entender No, mujer, ¿qué dice? Con mi marido, no, no, con mi marido no te metas Parece que tú no quieres entender Que la verdad no te metas Y el día esté más bueno Esto me duele ¿Cuántas se la saben? Para ver ¿Cuántas se la saben? No veo las manos de las que se la saben Las que se la saben, yo quiero que me acompañen con la canción Esa niña que está ahí se la sabe, así que yo quiero que me acompañen ¿DJ? Ay, I love that song Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi pie Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Ni lloré, ni lloré, ni lloré Ni lloré, ni lloré, ni lloré Por ser, me acordé Si, me escucho Ay, me escucho a chica Ay, tu mamá me duele Y lloré, y sufrí, 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 y sufrí y de la juventud depended X Geld de Faça 2 impression 2 Y yo le, y yo le, sufrir, sufrir, pensando con ti. Repite la chica. Y yo le, y yo le, sufrir, sufrir, porque. Y viste. Oh, 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 oh. And you, y yo le, y yo le, oh, 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 oh. Nias, no encuento la traía de mi cielo, oh, 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 oh. Ni yo le, con el pueblo. Con el clico a mi alma que te viene tu vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!